¿Qué es lo ordinario de la comunidad escolar? Que las cosas sucedieran tal y como vemos la realidad del estado potosino y pues presentamos lo mejor de nosotros para sacar adelante la tarea que nos han encomendado. El panorama va a ser que se van a pasar como dos, tres años hasta que resuelva, ahorita está en la etapa de reunir pruebas y se las vamos a proporcionar. Nosotros ya no estaremos para ver el final, muy probablemente será tres o cuatro años más tarde.